Saludos, soy Lissana Ramos, tu mentora de negocios digitales, la creadora de blog Lissana Ramos.com y estoy aquí para compartir contigo hoy cómo puedes crear un lead magnet, un documento, un PDF que sea irresistible utilizando la herramienta de Canvas. Así que quédate aquí conectado para que lo disfrutes. Así que vamos ahora a ver mi computadora. En el siguiente video tutorial voy a mostrarte cómo puedes crear un descargable, un PDF que sea muy bonito para darle información muy especializada y con mucho valor a todas las personas que visiten tu web y voy a mostrarte cómo lo hago utilizando esta herramienta que se conoce como Canva.com Con nuestra presencia digital siempre estamos buscando tres cosas, ya sea convertir, automatizar o monetizarla. Por eso es bien importante que todo tu contenido siempre tenga una acción, ¿verdad? Que lleve a estas personas que llegan por primera vez a tu blog a que hagan algo, a que dejen su correo electrónico con su nombre para que luego tú le puedas enviar así sea un checklist, una guía, una hoja con información, algo que tenga mucho valor para ellos y que les ayudes a entender mejor todo el contenido que has compartido con ellos en el blog. Así que lo primero que hago como tal es cuando llego a la pantalla de Canva, le doy siempre signo de más porque empiezo a buscar la opción de documentos. Aquí en documentos cojo la que dice carta formato de Estados Unidos 8.5 por 11. Ese es el tamaño de este documento. Entre las cosas lindas que tiene Canva es que te ofrece ya unas plantillas, unos layouts que tú puedes entonces utilizarlo. Si te fijas hay plantillas que son de pago, las que tienen este signo es que debes de pagar algo dependiendo la imagen que estén utilizando o puedes utilizar también las que son gratis y simplemente lo que vas a hacer luego es hacerle cambio buscando siempre que lo que tú quieres realmente que se comparta o que se vea dentro del documento que vas a estar creando para que las personas puedan descargar. Yo voy a utilizar esta versión, así que simplemente o le das un clic o le mueves hacia esa área y me dice que la imagen que está utilizando en la parte de atrás es una imagen de pago por lo cual yo no voy a pagar por esa imagen, yo voy a utilizar una imagen mía que yo he subido a Canva y para subir una imagen en Canva simplemente vas donde dice subir, te sale este botoncito verde le das un clic y te envía a que busques la imagen en tu computadora y la subes. Una vez que tengas la imagen arriba simplemente de ahí en adelante ya es trabajar. Miren, esa es la imagen, entonces tú puedes jugar como tú quieres que la imagen se vea. Yo en este momento no quiero que se vea negro, quiero cambiar el filtro porque tiene colocado un filtro diferente, yo creo que se vea el color de esa opción. ¿Ves que se ve un poco el color de la imagen? Pero como quiera tiene ese toquecito oscuro en la parte de al frente, me encanta. Ahora lo próximo sería llenar la información, dejar saber de qué se trata el contenido siempre con la firma tuya de tu marca. Ok, ya he pasado aquí el texto que quiero escribir como título y lo que voy a hacer es borrar esta parte que está aquí abajo, simplemente la toco y le doy al signo de borrar. Ahora acomodo mi título bien y verificas que la letra que está utilizando es la letra de tu marca. Si esa no es, puedes entonces aquí buscar entre todas las letras que te ofrece o si estás pagando la versión de Canva, si estás utilizando la versión de pago de Canva, puedes subir tus letras de tu negocio, de tu marca, como tal vez. Aquí vamos a quitar este punto, perfecto. Entonces una vez que has escogido la letra, también puedes cambiar, aquí cambias lo que sería el tamaño. Aquí puedes cambiar el color de la letra si quieres que sea diferente el color de esa letra. Y aquí si la letra te da la opción de que sea bold itálico, si la quieres en la izquierda, en el centro o en la derecha. Si quieres que todas las letras sean mayúsculas o que sea minúsculas, ¿verdad? Si le vas a colocar bullet o no, que son los puntitos. Algún espacio que quieras entre las letras o un espacio entre la altura de cada una. Si vas a copiar esto para volver a utilizarlo, si quieres que quede al frente o detrás de la imagen que tiene cerca. Y si quieres que sea transparente, que eso fue lo que utilicé en esta imagen, tiene un poco la transparencia, observa. Entonces puede jugar con qué tan transparente quieres que sea la imagen. Luego entonces terminas de escribir la información que conllevaría este documento. En este caso yo siempre coloco mi logo, el cual ya he subido a Canvas. Y simplemente lo que tengo es que buscarlo y añadirlo aquí. Perfecto, ya tengo lo que sería la primera hoja. Y otra cosa que hago es que cuando escribo lo que sea mi dirección de mi blog, siempre voy y le doy a este dibujito que significa enlazar un enlace, ¿verdad? Y entonces coloco el enlace real de la página y lo doy a aplicar. Listo. Cuando bajo esto como formato de PDF y las personas tocan ahí, los va a llevar a mi blog. Esta es la primera hoja. Entonces ahora vamos con el contenido. Voy a decirle que quiero agregar una hoja nueva. Puedes volver nuevamente a los layouts y ver los estilos que hay y ver si quieres escoger alguno de ellos. En este caso, si observas y ves alguno que te llama atención, pues entonces puedes escogerlo. Si no, pues puedes crear desde cero. A mí me encanta este layout. Así que lo que voy a hacer ahora es cambiar esta información, como ya saben, a lo que sería mi página web. Como voy a añadir un texto, voy a la mano izquierda donde dice texto y escojo el formato del texto que quiero añadir. Es este. Ya lo tengo escogido, pero mira, todas las formas distintas que puedes escoger de un texto. Simplemente puedes escoger un texto regular y aquí tú puedes cambiar el tipo de letra y el tamaño de la letra. Así que no tienes que preocuparte si sientes que el texto es muy pequeño o quieres que sea más grande. Voy a agrandar esto un poquito más para que tenga una imagen más clara de cómo está quedando. Perfecto. Ya tengo la primera hoja. Tengo mi segundo documento, ¿verdad? La única segunda hoja que dice ya los siete pasos. Y siempre la tercera hoja donde vas a hablar de ti, quién eres, dónde te pueden conseguir, las redes sociales, en tu blog. Y si tienes algún programa que puedes anunciar en este momento, aprovechas aquí para que las personas conozcan del mismo. Mi descargable. Este va a ser el documento que las personas van a estar descargando. Y simplemente ahora le voy a decir descargar en PDF estándar todas las páginas y listo. Y esperamos entonces que Canva cree el contenido completo. Y voy a mostrarte cómo quedó. Y aquí puedes verlo. Ya está mi descargable donde tengo los siete pasos para crear tu blog de éxito. Y muy simple para que las personas lo puedan leer y descargar en su celular o en su computadora. Excelente tutorial, ¿verdad? Como siempre saben que me encanta compartir todas estas herramientas y recursos que te van a ayudar a convertir, automatizar y monetizar tu presencia digital. Así que vamos a seguir viéndonos por aquí, por el canal de YouTube. Recuerda que si aún no eres miembro, no te has suscrito a mi canal, dale al botoncito que está ahí donde dice suscribirse. Para que así no te pierdas ninguno de los videos que estaré compartiendo contigo todos los jueves. Además, puedes visitar mi blog lisandarramos.com y allí puedes suscribirte a mi newsletter para que recibas mucho contenido de valor que te ayudará a ti. Y te invito a que disfrutes de todo este contenido. Recuerda que tienes una pasión, que esa es tu profesión. Así que vamos ahora a convertirla del off que la tienes en este momento al mundo digital, que es el on. Y todo eso lo vas a poder conocer conmigo. Te voy a llevar de la mano con mis productos, mis servicios y con estos videos que estoy creando para ti. Para ayudarte a que todos sean los procesos más simples. En la cajita de información están todos los enlaces de las redes sociales donde puedes conseguirme y conectar conmigo. Así que nos vemos entonces en un próximo video. Bye, bye.